Hola, soy Leonardo Bautista y me desempeño como advisor de inversiones del Grupo Sur de Perú. Hoy analizaremos un factor clave en el desarrollo de las megatendencias, que es el creciente liderazgo económico y tecnológico de Asia a nivel global. Asia es el continente más poblado con 4.500 millones de personas, lo que representa el 60% de la población mundial, y se estima que para el año 2050 debería contar con más de 5.000 millones de habitantes. El trabajo muy organizado y riguroso en los gobiernos de países como China, Singapur y Corea del Sur les ha permitido colocarse con una notoria ventaja frente al resto del mundo. En dos décadas se ha marcado un crecimiento sin precedente en el PBI de esta región, que se ha visto impulsado por una economía orientada a la exportación, importantes inversiones en infraestructura, un aumento en el gasto de innovación y un uso más amplio de la tecnología. Se estima que en los próximos años el PBI de China supera el de Estados Unidos, y los PBI de Indonesia y la India se encontrarían entre los primeros 5 lugares. Solo China cuenta con más de 2 millones de millonarios y con más individuos con patrimonios netos muy elevados que cualquier otro lugar del planeta a excepción de los Estados Unidos. Pero esa no es la única área en expansión. Las economías emergentes en Asia permiten que un gran número de personas esté abandonando el umbral de la pobreza. Para el 2030, Asia representará el 66% de la población mundial de la clase media y el 59% del consumo mundial. Solamente China incrementará en mil millones el número de personas en esa clase. En el corto plazo, la administración china está poniendo foco en las telecomunicaciones 5G, la inteligencia artificial, el suministro eléctrico de alta potencia, el sistema ferroviario, los grandes centros de datos y la tecnología relacionada al Internet de las Cosas. Solamente en inversiones directas en tecnología 5G se llegará a 2.5 billones de yuanes, unos 368 mil millones de dólares, que se sumarán a otros 5 billones en inversiones relacionadas. En el caso de la India, con más de 1.300 millones de personas, posee una riqueza en aumento y una baja penetración en las industrias financieras de salud y servicios al consumidor, captando la atención de administradores de fondos, sobre todo en inversiones en temas sostenibles. Asia ha sido el ejemplo del crecimiento del mercado en el siglo XXI y se espera que los países que lo conforman aumenten significativamente su fuerza laboral en los próximos años, contribuyendo a un aumento en los ingresos medios disponibles según el Foro Económico Mundial.